Muy buenas a todos. Hoy voy a enseñaros cómo podéis añadir a vuestro escritorio de Windows 11 tres tipos de relojes en forma de widget, como podéis ver aquí, y totalmente personalizables. Podéis cambiar lo que es el color y personalizarlo a vuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí abajo a la barra de búsqueda y vamos a escribir Store para poder ejecutar la aplicación Microsoft Store. Pulsamos en ella. Una vez se ha abierto Microsoft Store, aquí en la barra de búsqueda vais a escribir Widget Launcher. Pulsamos en Enter y tenéis que instalar esta aplicación de aquí, Widget Launcher, que como veis es gratis y tiene una valoración de 4,3 estrellas. Pulsamos en el botón Obtener. Esto empezará a realizar la instalación. Una vez ha finalizado la instalación vamos a pulsar aquí en el botón Abrir. Pulsamos aquí en Cerrar. Y como veis aquí tenemos todos los widgets que podemos agregar a nuestro escritorio de Windows 11. Por ejemplo, lo de reloj tenemos tres opciones. La primera sería esta de Digital Clock. Pulsamos sobre ella. Como veis podéis personalizar cambiando los colores, la transparencia, ¿vale? Esto es cuestión de gusto. Pulsáis aquí en Lanzar Widget. Y como veis aquí tenemos el widget que podemos mover y ponerlo en el sitio que queramos. Luego, si nos vamos aquí un poco más abajo, tenemos aquí otro reloj que es el Work Clock. Pulsamos en él. También lo podemos personalizar a nuestro gusto. Pulsamos en Lanzar Widget. Y este sería el otro diseño de reloj que podríamos añadir a nuestro escritorio. Y por último tenemos este de aquí que pone Square Clock. Lo mismo, lo personalizamos, le damos a Lanzar. Y este sería el tercer tipo de reloj que tenemos disponible. Como veis, también tenéis otras opciones, ¿vale? Como poder poner la calculadora, el calendario, las notas. Esto es útil porque así lo tenemos más a mano, ¿vale? Y bueno, esto es cuestión de que vayáis mirando y seleccionando aquello que más os interese. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha sido de ayuda, dale a Me Gusta y suscríbete al canal para más tutoriales y consejos sobre informática. Nos vemos en el próximo vídeo.